Hola, ¿qué tal? Yo soy Nicolás Gómez, estudiante de Ingeniería Industrial y Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de ISECI. El semestre pasado, en el 19-2, estuve cursando un programa de intercambio académico con la beca ISEP. Estuve en el país de Hungría, en la Universidad de Ebrecen. Esta es la segunda ciudad más grande de Hungría, pero no la conocemos usualmente mucho. Cuando me dieron la primera noticia de que iba a ir allá, tuve una total sorpresa, porque no sabía nada del país. Como la beca consiste en primero reescoger algunos países y seleccionar algunas opciones, y a los dos o tres meses te responden en qué país vas a quedar, pues no tenía la certeza en cuál iba a quedar y no sabía mucho. Entonces, cuando me respondieron de esta universidad, pues fue grande la sorpresa y empecé a investigar poco a poco a dónde iba a ir. Sumado a eso, pues tuve gran apoyo por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales. Estuvieron conmigo todo el tiempo, desde el primer día en el que entregué los documentos, hasta que me fui. Incluso después de cuando ya estaba allá, me preguntaban cómo estaba, estaban pendientes en qué condiciones estaba el alojamiento, en cómo la beca comprende el alojamiento y una mensualidad, entonces qué condiciones estaban brindándonos ellos, y si eran equitativas a lo que se brinda aquí en la universidad. Esta experiencia fue bastante enriquecedora en temas personales y en temas académicos. Tuve la oportunidad de cursar algunos seminarios, de ir a algunos eventos y también de viajar bastante para entender un poco más de la cultura que no había tenido la oportunidad de conocer antes.